Nueva partida de Smayne, vamos con Sobet en el 3 vs 3 en el equipo con Medusa y Jibo, nos enfrentamos a una Nua, a una Nate y a un Tyr, vamos a ver que tal sale la partida con Sobet, como siempre, yo siempre espero que elijan mis compañeros y qué casualidad que siempre elijen magos, ADCs, así que me toca cogerme Warrior o Guardia, vamos con Sobet que creo que nunca lo llega a subir al canal, es un dios que tiene sus cositas, no está mal, hace bastante daño para lo que la gente piensa, y bueno depende mucho de si eres capaz de hacer los enganches bien o no, que puedas hacer bien el combo y resultar útil para el equipo. Vamos a comprarnos la marca de la vanguardia para evitar un poquito el daño que nos pueden hacer los minions y todos los dioses enemigos, vamos a ir con las botas con pociones, aunque me voy a dejar un poquito de oro en el bolsillo por si acaso y meditación, por si tenemos que salvar a nuestros compañeros en alguna de estas. Yo creo que nuestro equipo es bastante mejor que el suyo, más que nada porque tenemos un Jibo que con que lleguemos a late pues ya está todo hecho, luego esta medusa también parece bastante buena, en nuestro equipo, bueno va a depender también mucho de lo que haga Tyr, si es capaz de hacer buenos enganches, de combiarse bien con Nate, luego que Nua no se explote con sus muñequitos de terracota, no sé, puede ser una partida bastante buena, vamos a ver si no fallamos, bueno se tira ya el Tyr aquí, súper ofensivo, vamos a ver si nos vamos a esta, vamos a meter aquí un doble sustito, perfecto, ya no se cura, bueno Nua está súper reventada, tenemos que curar a Medusa porque si no tira acaba con ella, vamos a superar ya la primera en bits de minions y ya he salvado una vez a Medusa, vamos a ver como lo hacen mis compañeros por favor, tener cuidado que no puedo estar en todas partes, la de mi ahora Jibo quiere morir, le quitamos a Tyr de encima, venga, te puedes escapar por allí Jibo, no me de las gracias amigo, llevamos ya dos salvadas, lo que me preocupa es que he tenido que gastar en meditación y ahora no lo voy a tener para mí para cuando me haga falta, aunque con el 3 nos curamos un poquito, nos continuamos moviendo, están con bastante poca vida aquí los enemigos, aunque Tyr se va a curar bastante y Nate también se va a curar así que nos olvidamos de ello y por aquí Nua pero que haces compañera, se está haciendo aquí el red de estrangis, abre mucho ojito, uy esa Nate puede morir, vamos a ver si la enganchamos, mira como eres tú, ahí la enganchamos bien, se muere, se muere, se muere, se tiene que morir, vamos compañero, matarla por favor, perfecto, la mata Medusa, sigo aquí presionando, ha muerto Jibo por un arquero pero que me está contando en serio, por favor, ¿qué es esto? a ver, Medusa quiere morir, Medusa quiere morir, ¿pero qué haces Medusa? por favor, no te puedo salvar, ya está en meditación en ti, en cuanto me he despistado se me han muerto los dos, aquí están jugando realmente, ay lástima ese minion, joder si no lo hubiera metido dentro la torre igual lo mataba, estoy viendo a Jibo por la izquierda, vamos a hacer aquí un poquito de entretenimiento, venga Jibo que te iba para ti, a ver lo mata, ha fallado el 3 en serio, ha fallado el 3, por nada, a ver, cuidado que están ahí se acerca, madre mía, pero, bueno, esperemos aquí el enganche del 1, me he contagiado mis compañeros, nos hemos convertido en una calamidad, y vamos para base, aviso de que me voy, por favor, nos compramos la bota de cooldown, porque sobre tiene bastante cooldown, unas skills, uno de los puntos más flojitos, es el cooldown, así que vamos a intentar solventarlo, y, bueno, se están haciendo el blue mis compañeros, vale, llegan ya por aquí los minions, por aquí hay uno con poca vida, a ver si soy capaz de interrumpirle que va que, a ver, a ver, perfecto, le enganchamos, matadlo, matadlo compañeros, pero Medusa no estás apuntando colega, a ver si lo mato, en cuanto lo salga lo mato, y, bueno, 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 y bueno, Medusa, pero Medusa tío, ¿dónde estás jugando?, por favor, disastre, bueno, atención, que Medusa se me queja de que, de que va, si te salva la vida en el minuto 1, si te salva la vida, aquí te he puesto ahí dos kills, para que las mataras, si nos han matado, pero encima se quejan, pero cómo es la gente, cómo está desesperada la gente, por favor, dejar de jugar al Might, hacer, yo que sé, un poquito de yoga, algo que os relaje, porque estáis muy desesperados, en serio, muy desesperados, ahora la culpa es mía de que tú mueras y que no matas a la gente, bueno, pues seré culpable, mira, en fin, a ver este tir, que va a hacer otro de las suyas, cuidado Medusa que te mata, vaya, me ha metido el rot, no he podido darle con el 2, sin este objeto ya estoy alucinando, con que me sea a mí la culpa de que muera, a ver, ha matado a Nua, porque se la ha matado yo, prácticamente, le he tirado un teal, que solo tenía que darle un golpe y moría, y se han tenido a hacer stack con los minions, yo que sé, yo que sé, no sé lo que quieren, lo que esperan de mí, no sé, no sé, a ver, a ver si enganchamos a alguien, ahí, lástima, ahí, no podemos enganchar a Neid, pero en principio estoy bien, aquí vamos a meter un buen castañazo, salimos ya, perfecto, vamos a ver, aquí nos tenemos con todo, a ver si mueres a Neid, por favor, ¿no? Ciro en meditación para mi equipo, que estaba debajo de torre, estaban recibiendo ahí daño, ha vuelto Nua, bueno, ¿cómo estamos con el 1, eh? Madre mía, es que ya me han desconcentrado, en fin, vamos a ver si muere aquí alguien, no, no va a nadie, perfecto, deberíamos irnos, madre mía, vete, 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 que aún mueres y me echas a mí la culpa, vámonos para base, bueno, espérate, porque si se van a hacer aquí el Red, si se van a hacer el Red, voy a intentar robárselo, no será que me cueste la muerte con la maldición del Red y tal, pero bueno, que no tengan ellos, es importante, a ver, se lo robo, se lo robo, un 1 y está muerto esto, ahí está, se lo ha robado, me piro, me piro, a ver si soy capaz de irme, equipo a ayudarme, equipo, bueno, bueno, estoy muertísimo, estoy muertísimo, no, he olvidado de mí, ¿me escapó? No, me escapó, en serio, tío, en serio, la maldición del Red, da igual que estés en Duel, en Juice, en Conker, bueno, Conker no, porque sé, porque no juego, pero seguro que también moriría allí, en fin, ha muerto Nua por lo menos, cuidado Jibo que te mata a los arqueros como antes, fijaos la vida de Jibo que ya está a punto de morir, en fin, vamos a ir a por el Deathplate para aguantar el daño físico de Nait y de Tear, aparte que me da cooldown, va a ser muy importante, vamos a robar por aquí un poquito de experiencia, vale, ya está a los tres, así que nos damos la vuelta, a ver si podemos hacer algún buen enganche, en principio este Tear me da muy igual, uy, ha puesto un War ahí a la izquierda, así que voy a ir en cuanto que pueda, comprar un Central para limpiarlo, bueno, no puedo con ellos uno a Melee, así que me puedo ir decidiendo, madre mía, madre mía, madre mía, con lo bien que habíamos empezado, salvando ya a mis compañeros, proporcionando las kills, y ahora ya, después de las cargas que han hecho, he sido desconcentrado, nos compramos el Deathplate, compramos la Sentry, y a ver si podemos limpiar esto un poquito, quiere tener, tira el control aquí de nosotros, según pasamos por ese punto, pero eso se va a acabar enseguida, colocamos la Sentry, ahí está su War, así que lo limpiamos, no sé si será un War o una Sentry, me da igual, y a ver, me pega a Tear, pero ni cosquilla me hace, vamos a ver si enganchamos aquí alguno, metemos estos dos, está bastante bien, están realmenteisimos ya, a ver Nate, venga, para torre, y tú estás muerta Nate, según vienes aquí, salimos, y hasta luego Nate, perfecto, Medusa no te enfades, porque hayas matado a Nate, y esta luna tiene que morir también, si, si, si está muertísima, muertísima, tira ahí en meditación, para que Tear no haga vingula de las suyas, contra Medusa, aquí no se engancha, pero está muerto ese Tear, venga Tear muere, perfecto, y ya está, veis, es que solo tenemos que jugar un poquito en equipo, y era más que suficiente, a ver compañeros, ¿pegáis aquí o qué? que me estoy sacrificando, me está poniendo la espalda, curtida aquí, la torre, vámonos para base, que antes no me he comprado el Death Play, esta vez sí que me lo voy a comprar, me va a faltar un poquito de defensa mágica, creo que me voy a comprar la Boy Stone, que es a la vez, defensa mágica, y un poquito de daño, porque es que, me noto un poco, un poco poderoso, yo quiero repartir leches, vale, que soy el guardián, y que tengo que proteger, y lo hago, con todo lo que se dejan proteger, yo los protejo, pero aparte, si puedes llevar tal bueno aquí, que otra, pues mira, ni tal más, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, por aquí viene un tir, vaya tir, me estás rompiendo la Sentry, ¿en serio? la me usa, bueno, el problema, nadie se ha dado cuenta de eso, madre mía, la se ha reventado con el 2, he destruido a Samhite, con el 2, a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver a quien pillamos, esta vez sí que sí, vamos a hacerlo bien, vamos a empezar a apuntar un poquito, hacer las cosas con cabeza, uy, esta Nugwa, uy, esta Nugwa, como se la está jugando, no, venga Nugwa, hasta luego, Nugwa quiere morir, Nugwa quiere morir, nos platicamos como lo yo, nos tiramos la ulti, Nugwa desaparece del mapa, esa Nugwa también, fíjate, no he salido yo, la podía haber matado yo, pero no he querido, no he querido, digo, no sea que se enfade Medusa, ya está, ya está, buena partida chavales, venga, ya estáis más contentos, ¿no? cuando matéis vosotros, todo está bien, a ver, vamos a tirar esta torta, a ver si podemos, Medusa ha decidido hacerse el Dread, por sí misma, Medusa quiere hacer, estadísticas, yo me voy para base, vamos a ver si puedo comprar, la Voz Stone, que yo creo que no, no, o si, si puedo comprar, vale, pues venga, ahora ya estoy un poquito más fuerte, vamos a Chitre, vamos bastante bien, el equipo lo está haciendo bien, una vez que han dejado de quejarse, pues ya he empezado a trabajar un poco, damos aquí un golpecito, al bufo, a ver dónde están estos, no están por aquí, están en el Red, vamos a ver si están, en el Minotauro, no sé a que hagan así, un Ninja Minotauro, vale, tampoco están, así que sin problema, parecen pura línea, y a ver, esto solo debería ir hacia arriba, deberíamos arrasar, ya está, venga, Nua, tira para atrás, venga Nua, casi la mitad de la vida, te persigo, te persigo, y te reviento, se ha tirado ahí la Aegis, bueno, bueno, a ver, nos acercamos aquí, reventamos a Nua, pero vamos, cosa mala, ese Tish se ha quedado ahí clavado en el suelo, está a punto de morir, adiós Tish, adiós Tish, vale, siguiente objetivo, Nate, puedo tanquear un poquito igual, a ver si la engancho, se ha tirado el mids, lástima, tranquilos con el salvo, que tengo meditación, sin problema, vale, vale, pues yo estoy, que me voy a ir, antes de que nadie me tire la ulti, que ya estaba apuntando, Nate está muerta, perfecto, buen trabajo de los compañeros, vámonos para base, y vamos a encontrarnos, el Mystical, no, no sé, el Mystical, venga, si Mystical, vamos a hacer, un poco más de daño, vamos a quemar, además nos protegemos, de todo el ataque físico, cuidado, Jibo, no mueras Jibo, por lo que más quieras, yo creo que escapa, si, escapa sin problemas, no sé si podemos enganchar a alguno, o a este tipo de ejemplo, venga a ti, hasta luego, ti, le estás muertísimo, se lo lleva al final, Jibo a la muerte, lo voy a haber dejado, para que me lo llevara yo, la verdad, dejo los minions, para Medusa, que no quiero que se enfade, por favor, no se enfade Medusa, todo sea por tener con tanta Medusa, a ver, la Medusa que se está enchufando, cosa mala, va a explotar eso, no lo explota, vale, me estunea, pero, pero, esperamos que no, me gusta mientras tire de Fenix, por favor, ya me han bajado la vida, por tanquear, dar de lo necesario, y viendo que Jibo se aproxima, ahí en plan, nadie me ve, me voy a cargar a alguien, por la espalda, y a lo mejor, lo que tenía el muerto es, vamos a por esta Medusa, ahí está, venga, para ti, matala, matala, y según cae, hasta luego, ven con papá, di que sí, va a la vez, siguiente víctima, pues esa del muro tiene poca vida, la verdad, ahí, lástima, pegamos bien un poquito, sigo sin morir tranquilos, y estoy acá, perfecto, Fenix Down, y yo creo que la partida, se va a terminar, más rápido que pronto, ¿eh? ¿qué pasa Musa? que ya también tengo un DAS, que yo canteje tú, nos cuidamos aquí un poquillo, aunque no se falta el momento, se lo dejamos para ella, madre mía, Medusa, está sabariciosa, lo quiere todo, lo quiere todo, venga, nos compramos, el bestplate, para pastillear, y el siguiente ítem, va a ser una, una reliquia, y nos compramos, bueno, vicky, compramos un wikin, compramos un war, porque el equipo, ha pedido que ponga un war, pues yo pongo un war, porque soy un buen guardián, si el guardián, se puede llevar todas hostias del mundo, si te matan, culpa del guardián, si el guardián mata a alguien, por qué no me lo has dejado a mí, que soy a la del carry, lo típico, la dura vida de un sobek, bueno, y está, acabo de explotar a esta Nate, ya se le hubiera dado con un un saqueña la cosa, no sé si la matamos, igual creo que sí, en serio, bueno, terminamos de rematar con un básico, venga, a ver, siguiente, quién va a ser, madre mía, pero si es que lo reviento, la mitad de la vida ya para esa nuba, vengo aquí a proteger a mi ADC, no sé a qué llore, perfecto, se carga a tir, y yo creo que podemos finisear, incluso podemos matar a esa nuba, que la engancho, ahí está, venga para vosotros, chavales, matamos, sí, sí, ya está, muchísima, muchísima, y ya está, se acaba, se acaba, se acaba, partida con Sobet, victoria, creo que haciendo una buena partida, de guardián, protegiendo y haciendo kills a la vez, y nada, espero que os haya gustado, y hasta la próxima. ¡Gracias!